hola amigos bienvenidos a su canal la rep y en esta ocasión vamos a ir a otra cacería de supermercados espero ir a algunos al súper es no sé soriana y a ver qué otra tienda por ahí nos encontramos y bueno antes de continuar con la cacería te recuerdo que si no estás suscrito pues que espera suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de mi contenido dicho esto vamos hacia donde apunte la chacla vámonos de cacería y bueno amigos me encuentro en una soriana esta soriana es la de tecnológico pero bueno ya tengo mucho que no vengo a sorianas porque no están surtiendo ustedes pueden ver aquí hay muchos autos bueno no están llenos totalmente pero hay mucha mucha de fantasía o autos que no son basados en originales ustedes no entienden y pues la verdad es un poco decepcionante venir aquí a la soriana y no encontrar nada no sé cuándo vayan a surtir están piezas incluso muy pasadas o sea obviamente ya lo bueno ya se lo llevaron pero no sé o sea ya esta es la primera vez que vengo desde el mes a alguna soriana y no hay nada o sea no veo ni siquiera piezas a lo mejor que nadie que nadie quiere pero de las cajas recientes entonces yo creo que vamos a pues no sé a calmarnos en venir un poco a soriana hasta que pues surtan algo esperemos que sea pronto porque si está muy muy feo aquí la sequía pero bueno vámonos a otro lugar a otra a otra tienda a ver cuándo nos topamos y pues bueno vámonos me encuentro en un walmart con la novedad de que encontré una piecita o sea una una sola solita de lo que viene siendo estas de star wars la verdad no las yo no había comprado porque estaban un poco caras bueno estaban en 89 pesos pero ahorita las bajaron a 59 pesos a casi 60 pesos entonces sí que me lo voy a llevar porque le quiero quitar las llantas y ponérselas pues a otra esta fue la única pieza y vean les voy a mostrar para que vean que si está a 59 bueno 59.03 centavos entonces fue la única que nos dejaron también éstas están a 59 pesos las de la cuido pero ésta no aunque dice 59 no esa ya la cheque sigue costando igual por eso es que la dejo ahí a todas maneras ya la tengo entonces me voy muy contento con ésta la verdad no hay muchas piezas relevantes aquí los a hot wheels no hay nada y también pues las demás marcas no han surtido absolutamente nada este es el walmart de si no me equivoco de cordilleras creo creo que sí pero bueno yo estoy muy contento con esta pieza porque la voy a desllantar y pues la verdad se me hizo a muy muy buen precio vean ahí están las de green line 119 pesos pero realmente ya no hay nada que a mí me pueda interesar de ahí a lo mejor a ustedes si les interesaría algo pero es lo mismo que he estado mostrando en otros vídeos me encuentro en otro al super y pues hay algunas piecitas bien un pontiac el que ya nos llevamos en el caserías pasadas está la cool combi esta otra pieza de acá un contact la verdad es que hay muchas piezas buenas a pesar de que son piezas viejitas vean este aquí no sé me gusta pero no nunca me lo llevado no sé por qué hay cruelas hay pues varios de fantasías que la mayoría no se llevan y otros y algunos tan bonitos no todos me gustan obviamente pero si algunos sí sí me agradan está este de acá miren el great racing que es el de bueno un th básico este lo tuve pues bueno fue los primeritos que tuve de ths y pues bueno hay como les digo algunas piezas está este bien a ver por acá está abajo este porsche este ya lo tengo la verdad está muy bonito estoy tentado a llevármelo pero está abrido así que ahí se va a quedar todo abrido hay este más porsche citos por ahí por acá hay este otro contage y pues no sé cositas aquí que no me gustan algunas y vean por acá vean este este sí y bueno hay dos y una cool combi este corvette es del de barbie sino más recuerdos al casting lo usaron para barbie y la verdad es que está muy bonito no había tenido la oportunidad de llevármelo y pues sí vamos a llevarnos uno de estos el otro lo vamos a dejarlo colgado por ahí para pues no sé para qué que alguien más se lo lleve pero si yo me voy a llevar uno a ver vamos a colocarlo ahí ahí está ya clavadito y éste me lo llevo porque pues no lo tengo y bueno estoy en una horrera este pues bueno la misma historia aunque si hay una aquí otra pieza por ahí que pues es de digamos que nunca bueno de caja más reciente pero la verdad bueno no hay gran cosa hay más este autos este fantasía de fantasía que otros vean este la verdad aventure force alguno que otro si me está si me lo ando llevando vamos entonces este la verdad es que no sé esta adicción de comprar carros yo creo que a veces hace que compre uno autos que hasta no le gusten ya estoy pensando en comprar este el sub min que dicen me lo llevo de esto sí yo creo que vamos a acaparar de esto tengo una teoría no sé si me llevara mucho sub min sería realmente a un acaparador o sea me juzgarían por acaparar su min que nadie se lo llevan es ahí ahí se los dejo de tarea no o sea si me llevo los bugatti si soy acaparador no pero si me llevo los sub min no sí 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 entienden el punto que quiero llegar pero bueno miren aquí hay un poco de matchbox de cajitas entre viejitas y nuevas y así como que digamos que capirotada no sé si conozcan el término capirotada es como de bueno de todo un poco algo así están packs pero pues son packs ya viejos y realmente no me interesa mucho entonces yo creo que pues sí yo creo que vamos a tener que ir a otra a otra tienda porque ésta sí ya nos quedó de ver entonces pues vámonos de aquí bueno estoy en google board con la esperanza bueno venía con la esperanza de encontrar algo pero vean piezas muy viejas muy muy viejas bueno así algo de viejas y hay revuelto entre cajas más recientes y caja no tan recientes igual hay pues no sé esa mucha pues revueltura capirotada de como les digo de cajas viejas nuevas este matchbox también hay algunas cositas la verdad si hay dos una o dos tres cosas que me interesan como esta la de la nasa se ve interesante pero no sé o sea yo yo soy muy extraño o sea igual ahorita no me gusta y después más al rato lo ando buscando no sé si me expliquen o sea vean esta humber también está bonita está que es como de bueno sí como de pues para comida está para bueno no sé o sea hay muchas piezas muy buenas este audi la verdad es que se me hace muy muy bonito aunque no sé digo eso raro si me llevo piezas de matchbox pero me tienen que gustar realmente o sea no digo que sean malos casting al contrario están detallados vean este otro de acá está muy bonito pero no sé algo pasa que por el momento digo ahorita no joven vean esto también se ve muy muy chula pero como les digo o sea vamos a esperarnos un rato entonces espero que ese rato no sea mucho y a lo mejor y cuando ya me den ganas de conseguirlo pues ya no esté ya que pues hot wheel ahorita sí estoy un poco decepcionado porque pues no estamos encontrando nada o sea hasta el momento solamente una pieza ahí en walmart y pues no sé busco no sé si me encuentro un bugatti negro ya me haría el día espero que haya aquí algún pack que no creo la verdad no creo creo que son packs ya pasados son viejos y pues bueno no sé pues vámonos a otra a otra tienda a ver qué encontramos porque si aquí está muy muy solo y pues ya vámonos y bueno amigos miren nada más que me acabo de encontrar un súper o sea el morris mini miren aquí está su hermanito o sea el súper sería pues el hermano mayor porque voy a ver razones pero bueno vamos a dejarnos de tonterías porque es que lo tengo en la mano es que miren estaba allá arriba y entonces estaban unos niños y no quería grabar este pues buscando por lo de la ley copa y todo eso entonces estaba moviendo así y que de repente lo veo y no dije o sea lo agarré me lo llevé me esperé a que los niños se fueran para poder grabarlo aquí este pues a lo mejor para mostrarles algo pero vean nada más que chula en serio ya cuando pensé que no iba a encontrar nada lo encontré así así colgadito vean así o sea demonios en serio es que no sé estoy muy emocionado la verdad y bueno como les digo pues ya era la última tienda que iba a visitar porque había estado otra al súper anteriormente pero no había nada entonces pues bueno voy a voy a pagar y ahora sí con mi súper de no sé si está en 20 o 24 pesos no lo sé pero como les digo pues vamos a pagarlo y ahora sí yo me despido esto es la rev bye y 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